Muchísimas gracias, mil gracias, gracias, gracias por un día más, muchas gracias, me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, sí, y a todos los que están en casita les mando un besote, pónganselo donde quieran más, no, y a mi público les voy a tomar una foto, una foto de recuerdo, no, están tan feos que les voy a poner una foto así para ponerla en la puerta de mi casa para que no se metan las cucarachas ni los ratones, oiga pero déjenme decirles que hoy les voy a hablar de unas cosas que son gordas, peludas, resbalosas, bigotonas, bueno, que las mujeres algunas veces en su vida la han tenido adentro, sí, pero de su casa, vamos a hablar de las suegras, música de terror, qué miedo. Oigan, es que las suegras son una cosa tremenda, fíjense que viendo videos y fotos de mi suegra, se ve que de joven era una dama, ¿eh? Ay, ¿una dama educada y elegante? No, una dama de compañía Méndiga, zorra. Oigan, y lo peor es viajar con mi suegra, no saben, ¿eh? Y cuando viajamos no saben cómo molesta, ¿eh? El otro día íbamos a Las Vegas, aquí de Los Ángeles a Las Vegas, ahí veníamos en el Freeway, no, y bueno, mi suegra grite y grite, ya vamos a llegar, tengo calor, ya vamos a llegar, tengo calor. No, hombre, ya he enojado que paro el coche y que abro la cajuela y le digo, ya, suegra, cállese, por favor, ya vamos a llegar. Es que, de verdad, me cae tan mal mi suegra que disfruto mucho hacerle enojar. Un día mi suegra estaba en la casa barriendo con la escoba, ¿no? Ahí estaba, música barriendo. Ahí estaba barriendo, entonces le digo, ¿qué pasó, suegra? ¿No arranca su coche? ¡No, y no aplaudan! En eso, que mi esposa se enoja y me dice, oye, no le digas eso a mi mamá, eres un grosero, eres un majadero, ¿eh? Mejor cómprale un vehículo con motor. Le dije, bueno, sí, tienes toda la razón. Ahí voy a comprárselo. Le digo, tenga suegrito, con mucho cariño. Y dice, ¿qué es? Le digo, una aspiradora. Pero fíjense, yo tenía una novia que su mamá estaba bien sabrosa, ¿eh? Hagan de cuenta así, buenona, buenona, como Maribel Guardia. Bueno, cuando conocí a mi suegra, yo no sabía si casarme con mi novia o ser su padrastro. Bueno, total, me casé. Y que me sale como todas las suegras. Se metía en todo, se metía en mi forma de vestir, se metió en nuestra relación. Y lo que me enojó muchísimo, que en la luna de miel se metió en nuestra cama en pelotas, imagínense. Ah, pues con razón te enojaste. Eso ya era el colmo. No, me enojé porque mi esposa no se salió. Ahí se quedó con nosotros. No, y ¿sabes qué? Aquí les voy a decir los tipos de suegra que existen. Por ejemplo, está la suegra penicilina. ¿Y esa cuál es? Es la que sirve para todo lo malo. O, por ejemplo, está la suegra radioactiva. ¿Radioactiva? Sí, porque irradia la maldad por todos lados. O está la suegra reggaetón. Es la que cada que la escuchas, te revuelve el estómago. No, una vez, una novia con la que yo iba, en serio, me dice, oye, ven a conocer a mi papá. Ajá. No, y cuando te dicen eso de chavo, sientes escalofríos, ¿no? No, hombre, te da miedo, se te frunce. No, da miedo. Porque a la sogra, como quiera, digo, no pasa de una discusión. Pero el suegro sí te agarra moquetazos, ¿eh? No, hombre. Al suegro lo saludas y te aprieta así la mano de, oye, te das de cuenta que mojó el gola y tú, oye, hola. Y el primer día que conocí a mi suegro, hombre, tenía unos brazotes, pero así, haz de cuenta los de Paquita, la del barrio. Entonces, que me agarra así del cuello, ¿no? Y que me dice, ¿qué intenciones tienes con mi hija? Y que le digo, no, no, no puedo decirle. Y dice, ¿por qué no me puedes decir? Digo, es que me está apretando los kiwis. Oye, no, pero si los kiwis no están en el cuello. Pues sí, pero cuando ves al suegro se te trepan hasta acá. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!